Increíble, entre tanto y en noticias de último minuto, doctor Fernando se anuncia y se confirma que el narcodictador nicaragüense Daniel Ortega ordenó sacar del aire la señal de CNN en español. A esta hora las redes sociales se inundan con la noticia y la orden se dio a partir de las 12 de la madrugada, de 12 y 7 de esta madrugada, hora local. Vea pues estos que se parecen tanto. Vea pues. ¿Recuerda usted cómo fue el discurso de Boric, el discurso de Fernández? Ah, que hay que recordar, el señor Fernández en el discurso ante la ONU resolvió salir a decir que, a hablar del atentado fallido en contra de Cristina Fernández y a solidarizarse obviamente con ella. Entre tanto, Boric salió a insistir en que hay que darle ese golpe de Estado a Chile para meter a las malas la Constitución que hicieron para poderle cumplir a su electorado. Y por otra parte, Pedro Castillo. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso? Boric. Boric. Boric insiste en que hay que... Para él el proceso no se acabó como constitucionalmente ocurre, ¿no? Para él el proceso no se acabó y por eso es posible, según él, imponer su Constitución chilena. Y lo defiende entre el plenario de la ONU. Cuando empezó a hablar Boric se retiraron una cantidad importante de asistentes. Habrá quedado entre 35 o 40 personas que lo escuchaban, 20 menos de los que escucharon al presidente Petro. Y pues defendió su proceso constituyente e insistió en que es posible la nueva Constitución de Chile. Y Pedro Castillo se pasó también hablando de la necesidad de mejorar la educación para dar mayores oportunidades. E inmediatamente desde su país le recordaron que si hay alguien que no ha hecho nada por la educación en el Perú, es Pedro Castillo precisamente. Muy parecidos estos discursos de estos grupillos de los que apoyó el grupo de Puebla y el foro de Sao Pablo. Y quién sabe con qué se fue el presidente de Argentina, ¿no? A defender a doña Cristina Fernández o a qué se iría el presidente de Argentina, que tiene tantas cosas que hacer en el campo internacional. Distinto, pues, de apoyar a la presidenta, a la vicepresidenta de Argentina, que es de hecho la presidenta, porque es la que manda. ¿Quién es el presidente el que manda? ¿Quién manda en la Argentina? La señora Cristina Fernández. Y el presidente electo es un pobre diablo que hace lo que Cristina Fernández le diga que haga. Sí, señor. ¿Ya tenemos alguna otra cosa que contarle al oído? Claro, sí, señor. Hemos visto en las redes sociales fotografías que ha publicado Timochenko, Rodrigo Londoño. Uno de esas fotografías que llama la atención dice lo siguiente. Compartiendo con los niños del preescolar Instituto Educativo Pedacito de Cielo en la Tebaida, Quindío. Mi sueño es que los niños y niñas de mi tierra natal crezcan felices, llenos de amor y lejos de la guerra. ¡Viva la paz! Aparece este señor rodeado de unos niños que, a ver, cálculo sus edades, entre los 5 y los 6 añitos. Son niños muy pequeñitos. Estos niños no saben quién es él. Pero, revisando archivo, doctor Fernando, encuentra un reporte de RCN que nos recuerda que, según la Corte Penal Internacional, este señor tenía 16 condenas por asesinatos, secuestro, toma de rehenes, desplazamiento forzoso y reclutamiento de niños. Lo mismo que 182 procesos judiciales, de los cuales 106 incluyen el cargo de homicidio en Colombia. ¿Qué pasa? ¿Por qué una persona con este prontuario puede estar compartiendo con niños, vendiendo la idea que nunca hizo nada, que no cometió nada? No sé. Bueno, es lo que él puede sostener después de tantas condenas como las que lleva a cuestas. No hay duda ninguna. Bueno, Demar.